¿Cómo están? Bueno, pues estamos el día de hoy, 23 de diciembre de 2020. Y quiero desearles a todos mis amigos, a mis familiares, a mis compañeros, a los médicos, a... ¿Qué haces? A mis pacientes. La Kuki que me vino a visitar es la perra de mis hijas. Bueno, pues le da el sabor y el... Mira, aquí está. ¡No me estés ensuciando ahí, mi señor! Vamos a servirnos un tequilita. Y deseando a todos que... Pues es una Navidad extraña. Quizá es una Navidad digital, vamos a decirlo así. ¡Salud! ¿Qué traes? Mira, voltea la cámara. Aquí con el perrillo que se volvió medio loco. Se llama Kuki. ¿Sí? ¿No? Vamos a brindar salud. Feliz Navidad 2020 y que venga el 2021. Felicidades a todos. Georgie Boy, el Doc. Saludos. ¡HAPPY NEW YEAR! Ay, que rico. Bye. ¡Estoy bien loca! ¡Estoy bien loca! ¡Está chiquita! Es un bebé Es un golden Eso, que mira la patrullita Mira que bonito Mira que bonito Es un cachorro todo el día Bueno, ni tanto, pero está chiquita ¡Salud! ¡Oh, no! ¡Gracias!